Hola, buenos días y bueno y tan buenos días, ya son buenas tardes y quiero que me acompañen, voy a bajar, voy al super y quiero ver si las puedo meter, estoy super contenta porque me estaba colocando la faja y taran, voy a voltearlas para acá, miren, ya estoy en el segundo broche, eso me tiene super feliz porque yo estaba en el tercer broche y lo perdí y llegué a perderla, luego entré en el primero, ya voy por el segundo, eso quiere decir que estoy recuperándome, taran, si se puede, si se puede, no podemos perder esta rutina y me encanta como me veo, me encanta, me encanta, chichara, chichara, uuuh, really, si se puede, si se puede, siempre retomar, nunca abandonar, así que, vámonos, ya nos está grabando, si, hace un chichara, ¿cómo me veo? ¿se me ve? porque se ve tan oscuro, ah, sí, esa cámara es así, oscura, es que como es guerrero, no me importa sacarle a la calle, pues, ¿se me ve la diferencia? ¿tú la ves? ¿tú la notas? claro, gorda, así está, no vuelven a creer que yo estoy loca, sencillamente no las pude sacar y estoy enfurecida, realmente estoy enfurecida porque en el supermercado se estaban cayendo a golpes por el refresco, cuando les digo que se estaban cayendo a golpes era literalmente a golpes, se estaban empujando porque salió refresco y aquí no hay refresco y en esta época menos, llegó un poquito de refresco e hicieron una cosa súper, me parece súper estúpida, ya no sé, hicieron como un gran show porque llegó refresco y la gente literal empezó a empujarse a caerse a golpes por comprar un refresco, o sea, no, de verdad que y no me digas que es que porque estaba en un precio regulado, no, el refresco costaba 65 mil bolívares, eso es muy costoso para que, para un refresco, o sea, para yo caerme a golpes por un refresco, no, ah, mira esto me costó 56 mil bolívares, esto lo compré hace como una semana y hoy llegó Acción Lava Platos, llegó Acción Lava Platos, que es este llegó por 22 mil 600, dice aquí, y obviamente en lo que yo llegué lo estaban colocando y yo lo agarré normal pues resulta que cuando yo termino de hacer algunas compras que eran unas tonterías y estoy en la cola la gente se estaba cayendo a golpes también por esto y entonces la gente se sacaba a los carritos como para quitarte las cosas esto es imposible, o sea, esto es ilógico, esto es una locura un vinagre 36 mil bolívares, o sea un poquito de queso, 50 mil, miren un poquito de queso de búfala, 50 mil bolívares o sea, miren el grosor ojalá la cámara esté grabando aquí, porque, o enfocando, porque no sé si es una locura, ni siquiera sé si me estoy grabando, si me están enviando, si me están enfocando porque de verdad que lo que tengo es un ataque bueno, no me queda más que calmarme ya me estoy calentando el pollo mi mamá se está haciendo una piecita de pollo aparte porque, ajá, no alcanzaba tampoco pues, entonces le dejé un ala, que es la parte que a ella más le gusta del pollo y ella se está haciendo un muslito necesito, literal, ver cómo voy a hacer para irme de este país o sea, no quiero ser yo la tonta que se queda esperando a que alguien cambie las cosas ni la que trata de cambiar las cosas y no puede cambiarlas porque yo no soy política, ni me gusta la política, ni me interesa la política yo lo único que quiero es ser una ciudadana que trabaje porque soy productiva, porque tengo muchas cosas buenas por hacer porque tengo mucha creatividad porque hay muchas cosas que me gustan y que yo soy productiva, soy fuerte o sea, aún estoy completa aún tengo ganas, fuerzas tengo todo y simplemente con mi trabajo yo sé que yo puedo pagar una casa y comer, yo no estoy pidiendo más nada que si yo me llego a enfermar pueda ir a una farmacia y comprar la medicina ¿acaso eso es tanto pedirle a los gobernantes? de verdad, no entiendo el carro sigue en el taller porque tenía mal una cosa se la estaban reparando no la conseguían tuvieron que comprarla bien lejos luego cuando la pieza llegó resulta que había otra que estaba dañada la pieza tampoco se consigue están tratando de recuperarla todo, todo, todo es un pedo ah, bueno, entonces resulta que yo salgo feliz porque la faja me llegó como yo quería en la segunda significa que, cunchale que estoy reaccionando como más rápido que la cosa va bien que ahí voy respondiendo mi cuerpo ajá y viene esta gente a estar arruinándome mi broma, mi día y mi contentura y mi felicidad sinceramente yo merezco otra cosa no, no pega bueno, y esto es lo que voy a comer hoy lo que quedó de pollo la brasa con yuca me faltan los vegetales pero no hay vegetales y los vegetales llegan el miércoles así que por lo pronto esto es lo que hay esto es lo que voy a comer y no me queda otra cosa y gracias a Dios y gracias a Dios, exactamente pasame un cuchillo ahora lo que pasa es que yo hice un poquitico para mí y parlo a las 4 de la mañana ¿y qué hacías tú despierta a las 4 de la mañana? bueno, bueno me desperté como dos y medio y me quedé un pollo ¿qué deseas? yo te digo voy a tomar ese este yo sé lo que yo sé y vas a tener uno que despierta para que la cabeza me empiece a dar a golpe yo bajé la cámara para grabarla en el supermercado y me dio tanto miedo con esa broma que se que estaban cayendo a golpe la situación nos está poniendo mal mal cada vez consola me asusté cada vez peor en ese plato que hiciste metiste en el vale, entonces yo no tenía una tampa basura ¿verdad? ni yo necesitaba grabarles para contarles algo es que me siento demasiado flaca ¿por qué, amigos? porque una es así miren esta flacura o sea, admírenla admírenla ahí me están viendo chorcitos en mis tangas no veo ¿qué es esto? un sucio otra vez eso había arruinado mi chuchuru chuchuru concha le llame la arruinó estos huecos sorry pero es que esta es la verdad esta es mi verdad cuando yo estoy en la casa yo estoy como una verdadera verdadera mamarracha así es y ahorita estaba aburrida bueno, no aburrida sino que en el trabajo me hicieron un stop tengo que mandar un poco de cosas que ya las tengo listas y me dijeron que le bajara dos así que como yo no sé bajarle dos miren lo que voy a hacer he programado todo mi arsenal para pintarme la peluca ¿cómo se habrá cuando llego así? dándole vueltica a la cámara me imagino que se ve fatal ahora cuando yo vaya a editar voy a sufrir estoy segura pero bueno yo soy así me voy a pintar el cabello porque tengo si se han dado cuenta unas canas súper pronunciadas aquí ¿verdad? esto servirá no, eso no sirve este, tengo unas canas muy pronunciadas aquí que necesito ocultar y esto me tiene mal esto, esto, esto me tiene mal miren como se ve de feo no sé qué pasó allí no sé si no me funcionó el aceite de cúcu más aquí bueno la peluca perdió su efecto pero me lo hubiese querido cortar por aquí pero la verdad que no creo que me vea muy bonita tan redonda y con el cabello tan corto así que voy a aprovechar esto poquito que queda para pintármelo de colores como no tengo tinte ni dinero para comprarlo aquí me queda ay me queda este turquesa me queda este turquesa hola gente no le gusta pintarse con el cabello de verde pero a mí sí no sé si no se ve vale pero es turquesa no es azul no sé por qué se ve azul en cámara pero en realidad a mí me gustaría es pintármelo de azul chanfle pero como no tengo para pintármelo azul o sea como no voy a comprar pues el tinte no 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 voy a comprar el tinte en el pote donde yo tenía el azul le coloqué azul de metileno y como tengo las puntas amarillas si sumas amarillo con azul que te da exacto entonces seguirá siendo verde pero yo nunca he utilizado o sea yo lo intenté yo intenté esto el violeta de genciana y el color se ve feo y no me pintó en realidad no hizo gran cosa pero no lo he intentado puro así que yo voy a hacer un desastre a ver en un pedacito de mechón voy a hacer primero no sé aquí lo voy a meter este pedacito ay yo no les estaba mostrando un pedacito así para ver qué pasa si llega a pintar yo lo que voy a hacer es pintármelo todo de morado a ver qué pasa necesito pasar y drenar todo esto que siento y que pienso en mi vida y tú eres quien me va a acompañar estás listo estás seguro que estás lista y entonces vamos verdaderamente estoy sorprendida de mi amplia frente siempre he sido de frente amplia para ver en esta vez terrible también me pinto porque hace como una oscuridad aquí y hace que no me vea tan poquito pelo eso también lo hacen los ovarios poliquísticos que supuestamente ya no tengo pero no sé qué ocurre eso además nunca me salió pelo bueno voy a agarrar un mechoncito para ver para probar si pinta el el morado y si no todo de perder dice que sí pero en realidad yo no lo sé entonces cualquier cosa me han de estar viendo mí este utilizado número uno listo guante número dos guante número dos listo ahora mechón de pelo vamos a agarrarlo de aquí mechón prueba número uno vamos a usar este sin nada lo voy a meter mhm 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 salió como muy fácil así que espero que también salga fácil de mí esta es mi realidad porque me habrá salido esa pepa ¿qué tal? no quedo así como yo quería pero se ve algo se ve moradito se ve, se ve, se ve un poquito pues un poquito, un poquito un poquito de tu amor un poquito estoy súper cansada así que me voy a dormir de verdad que hoy ha sido un día terrible hoy no hay video porque no hay internet entonces así es la vida aquí en Venezuela no hay video porque no hay internet me lo voy a tomar con paciencia así que bueno espero que mañana puedan ver el video me voy a despedir hasta aquí así que espero que les haya gustado a mí en realidad no me gustó pero bueno como les dije estoy súper cansada me voy a dormir así que nos vemos el día de mañana muchísimas gracias por verme y les mando un beso que era no totote un poquito de tu amor un poquito para calmar un dolor pequeñito un poquito quiero yo un poquito lo demás me lo darás de un ratito un poquito de tu amor un poquito un poquito un poquito de tu amor un poquito de tu amor